pues qué tal cómo están miren aquí les dejo otro videito verdad este de dónde y cómo comprar este talaria inu este ya saben que este proyecto solamente se encuentran en uniswap aquí les voy a dejar cómo comprar y cómo este y dónde comprar básicamente verdad pero antes de eso chavos por ahí les quiero recomendar si les están gustando estos vídeos por ahí denle like a la este a la manita por ahí por favor este también todos los chavos nuevos este si no he suscrito al canal por ahí denle a la suscripción muchísimas gracias no saben cómo me ayudaría muchísimo eso este para el crecimiento de este canal verdad así que sin más podemos entrar a la información señores este miren este aquí tengo ya abierta el este uniswap pero básicamente si uniswap ustedes lo pueden encontrar en su este en su cartera verdad lo que es trust wallet o este cómo se llama la otra se mira más verdad están ahí le van donde están los que se llaman los diaps se meten ahí le dan este clic a esa ese botón entonces le va a salir esto verdad aunque digan aquí donde dice con el wallet ahí les va a salir su número de cartera verdad entonces lo que van a hacer es que van a buscarse la dirección de tal área y no en este dextools lo que van a hacer es de que le van a presionar aquí y le van a poner paste este una vez más ya que le salió aquí la dirección ya ven que aquí dice tal y es el el ticker symbol entonces aquí tal área y no verdad le ponemos donde dice import y aquí automáticamente se pone la cartera verdad se pone en la cartera y lo que van a hacer en siguiente es que le van a poner 0.002 que ponemos 003 verdad que son equivalente a 122 dólares o a 1 que son 40 dólares aquí y vemos cuánto nos está dando de tokens verdad nos está dando casi 24 millones de tokens entonces no está mal para una entradilla ahorita que es muy temprano verdad este como les decía yo tiene un millón y medio de market cap verdad entonces por eso es que nos da esta cantidad de tokens verdad 40 dólares por 24 millones ya este comparado con lo que es clifford verdad si quiere uno compra 40 dólares me parece que no más te da 200 mil más o menos 200 mil tokens verdad añadidos a la cartera entonces ya ven cuánto es la diferencia 24 millones a lo que es este cliffordino que con la misma cantidad no más nos da 200 mil entonces así de tan temprano es este este proyecto verdad y pues ahí se los quería dejar chavos ya saben este la arriesguen lo que ustedes quieran perder verdad en este en este mercado verdad ya saben lo que nos pasó con este con luna fox que pues lamentablemente verdad fue un rock pool todos esos proyectos este están ahí pero pues ya saben yo les mando les traigo la información y ustedes pues háganme ahí este o bueno no más ustedes saben cuánto van a querer este comprar o si quieren entrar al proyecto o no verdad o si lo quieren dejar pasar entonces pues hasta ahí estamos chavos y muchísimas gracias por ver nos estamos mirando en el próximo vídeo y